Bueno, el pasado 7 de septiembre, aquí en Ecuador, el Tribunal de Casación de la Corte Nacional ratificó una condena que viene procesándose desde hace ya algunos años contra Rafael Correa y unas 20 personas más. Esta grave situación que vive Rafael Correa con esta persecución política tan aguda y esta nueva condena a 8 años de cárcel, bueno, es muy grave, no solo para él, es grave para el país. La condena también le inhibe de recibir sus honorarios, de ser reconocido con los atributos de todo expresidente. Pero lo más grave de todo es la cesación de sus derechos políticos. Rafael Correa durante 8 años no podrá participar en política, no podrá presentarse a las elecciones como estaba previsto para las próximas elecciones del año próximo. Él está todavía como candidato a la vicepresidencia, él es dirigente del Movimiento Revolución Ciudadana y como tal, bueno, está todavía batallando para que pueda, con toda legalidad, continuar con esta candidatura. Es muy grave la cesación de los derechos políticos, puesto que, como conocemos, estos son derechos inalienables. Es grave también la acusación que se le imputa a Rafael Correa para darle esta condena. Entonces, se han acudido, no hay pruebas de ninguna de las acusaciones que se han planteado, es decir, de cohecho no existen pruebas, no hay evidencia tangible de su participación en ningún cohecho. Y se ha acudido incluso a figuras exóticas como la de acusarlo de influencia volitiva y cognitiva. Es decir, sería una influencia que implica que su personalidad, su capacidad de actuar sobre los demás, ha instigado y ha influenciado a la comisión de unos delitos de sobornos. Entonces, es una cosa bastante poco clara la de las acusaciones. Como digo, no, de hecho, se ha demorado, si bien últimamente han actuado de modo tan expedito los pseudo jueces, pero se ha demorado en mostrar pruebas. No hay pruebas, no hay evidencias de cohecho cometido por Rafael Correa. Entonces, a todas luces, este caso que involucra a Rafael Correa, a Jorge Glass y a buena parte de la dirigencia del movimiento y del proceso de la Revolución Ciudadana, es una situación de persecución política y de judicialización de la política de lo fair, como conocemos en varios países en este momento. Y claro, por otro lado, es también tangible que lo que se busca es el desmantelamiento de la propuesta de la Revolución Ciudadana. Es decir, es esa propuesta de cambio la que está en cuestión. Si bien esto afecta a personas concretas, a dirigencias políticas, es la propuesta y ese proceso organizativo popular que está en marcha lo que se está poniendo en cuestión en este momento y que es atacado en este momento por todo tipo de actores de la derecha, del neoliberalismo, de los medios corporativos, en fin. Como sabemos, a más de Rafael Correa, ese mismo día también se inhibió la candidatura del expresidente Evo Morales para que pueda presentarse al Senado en Bolivia, pretextando que vive fuera. Entonces, como vemos, ¿qué se está viendo en América Latina? Es decir, el uno vive fuera, entonces no puede presentarse. El otro tiene un poder de influencia sobre terceros, entonces hay que quitarle los derechos políticos y así podemos ir nombrando distintas situaciones y circunstancias en que el neoliberalismo se posiciona con estas tácticas neogolpistas, con tácticas de lofer, con tácticas de escándalo mediático. En fin, es de eso que se verifican avances en América Latina de ese sector. Y no es coincidencia, claro, es práctica, es estrategia de los actores del neoliberalismo radical que se quiere imponer.